No, obviamente no lo vamos a decir Vamos a ver el canal de Youtube Ojo que me notificó en directo Ahí está, ahí está Raúl pelado Está bien, sí 832 Ojo primero, primero, primero Primero, primero, primero Buena Joan Buena Joan No, voy a hablar No, voy a hablar Ojo, que soy inteligente Ojo tú, Jara Matías Buena, buena Ojo tú, 8% de Youtube Notificó espectacularmente Bien, vemos que salió En la nueva tienda No lo digan, lo quiero ver en directo ¿Qué puedo decir chicos? ¿Qué puedo decirles? ¿Qué pudo decirles? Salió nuestra arquivilla Aquí En modo Diablo Supongo que no se van a comprar mi esquina Supongo que no se van a comprar mi esquina Supongo que no se van a comprar mi esquina También salió El Omega Y con sus alas deltas correspondientes Bueno, con sus alas deltas correspondientes También salió las vallas de la muerte Que no me gusta También salió prismático Que es una delta común ¿Cómo? 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 Con su correo y salió la skin del luciano y salió el mira la partida está pública entre nomás con confianza recuerden dejar sus pedazos de like mientras tanto voy a poner mientras tanto voy a poner lo que sería la miniatura chicos así que los que estén aquí entren nomás con confianza entren con confianza chicos youtube se está notificando de lo más bien recuerden dejar nuestros pedazos de like y compartir y nada esperamos ser cada vez más y más y más ya que estamos próxima a los 900 recuerden cada dos partidas vamos a hacer el hermoso y querido recambio y 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 a Ale la tura a a a ahora no me llamo me di cuenta que tenía las dos cuentas viste que estaba ahí? pero igual vale hola Nike puto si o no? puto opa voy a dejar mi idea por aquí muchas gracias ya que youtube empezó a desdifestar a los que no me tengan agregado agreguenme y le damos que paso? 7 no puedo yo que? 7 de sus lives ojo dude llegó la única persona con multi cuentas se sabe quien es no tenemos por que mencionarla noo puta ya empezó pero puta wean no bueno no sé si mira esta wea se hace así si se hace calma esperate todo se hace así listo 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 ya no puede molestar más listo no lo es no lo es chulo ojo tu gracias esta bien si listo 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 no costo mucho soy el quien me cambio el nombre buena bonito no está el nombre ojo tu llego el lusano vamos allá primero te hago los cabros taien si taien si era bastante bastante fácil obviamente va a venir una pura persona a dejar su dislike que no se que hace que se van a hacer multi cuentas hola topi no pasa lo mismo que mi directo nos van a invatar si no compa todos sabemos aqui que en youtube parece que me importan las visitas asi que si el viene a dejarme una visita muy bien pero los likes dan lo mismo pense que ya habia olvidado el pasado pero parece que no como haces para quitar la notificacion del chat no compadre gracias por las visitas muchas gracias por las visitas como dijimos usted preocupe se de usted nomas con confianza no se porque hace aqui ojo Tom tu la grande son pero son siempre ojo tu tenemos a Tom aqui ojo Tom estoy sumiendo desde su altura pero el cayo si 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 ojo bueno pues compita como que compitan se puede chicos que cada dos parqueas hacemos el recambio puta lo deje muy chico se calmo oje lo deje muy chico pero espera 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 lo deje muy chico eee deje a la hora no, 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 no no, no no ahora si ahora si ya saco el bombero de Chile vamos ii vamos ii Ahora si, 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 ahora si. Hola bombero, arriba España, si, arriba España. Por qué tanto dislike, por qué es una pura persona viviendo en la parte de Drake? El bombero en este caso. El de Rata. Cierto, cierto, por qué tanto dislike. Obviamente sabemos que es una pura persona, no pienses que pensar en una persona. Eh, yo pensé que ya tenía todas las cosas claras, compa, pero no pasa nada. Luceno, Luceno, uno contra uno. Ojo tu, Luceno, uno contra uno. Cinco, olera. Pones el Mauricio, hacker, grosso. El Mauricio. Ojo tu, tenemos aquí. Vamos allá chicos, vamos allá, sin problemas, sin camisetas. Ojo tu. Tenemos al Dian, otra vez, aquí, presente. Oh, viste la pesada. Oh, que guante, guante. Mucho con eco. Si, guante, guante, guante. ¿Tú tiene eco? A ver, guante. Compa, no creo que yo, guante. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Con fuego, culaca. Ah, pero no importa si tampoco se escucha tanto así que... No hacen las silencio, guante. Pero es que es peora. Pero es que es peora, pues bueno. Si, ella me dio licencia a mí, culo. Ojo tu, ahora Luceno, pulió. Más, malo la pedra. Ojo tu Luciano te esta metiendo No, 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 no Te bloquean a Bombero de Chile Por que? Por que? Por que? Acabo de dar cuenta que salí del viento Ojo tu que escribió Bombero Bombero con N Ojo tu Ojo tu Ojo tu esa persona Escribiendo Bombero Yo pensé que salí aquí Ojo tu Ojo tu aguante no de like y mucha y cuenta Pero vamos a ver con Por eso estudien y no se quedan jugando fornitas Tocardes Ojo cabros sabe también Lo conozca en el mundo Ya O Luciano de N Y L A ver A ver Escribemos Vamos a correr aquí Te lo escribo Vamos a escribir Vamos a... Espérate calmo Hay una... Una corredera Hay una corredera Vamos... Le vamos a escribir aquí con pira Por que me bloquearan? Pero... Bueno la verdad no se quien te bloqueo compa Aunque... Ya... Ya... Nadie te puede... Ojo tu Ojo tu Que bella esa güera Hay cosas Hay cosas Qué rápido Cosa No 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 Pero sé que nos siguió En... En... En el KME De estado espectacular A mi no me importa mientras me sigan en instagram A mi tampoco me importa que me sigan en instagram si realmente hay fantasy y dejarla ahí Obviamente sabemos que es una pura persona liendo dejarla ahí pero compa no entiendo, pensé que usted haya progresado o algo Tengo alto panza Ah, alto panza, puta, se me muere Jekko Dejame muelo rápido No, acá sí Sofie, ¿de tu nada a tope? A tope viva la Sofie Voy a tirar una gran like La amenaza, compa, la amenaza Me subo compa Ya no ocupo a tu la terra y dije hola 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 El No me estoy logrado No me estoy logrado Esta guana, tiene... Esta guana, tiene... ¿A donde está? Esta guana, esta guana no tiene nada guana No, por acá, por acá, por acá 22 en la cabeza Ah, por eso quiero descansar la forma Uy, wea Aguanta, aguanta, aguanta un poco Tengo fogatito Hay que voltear a la deagle Mientras tanto dure La posibilidad de poder hacer actuar No, pero no No, no, no No, no, no No, 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 no Hola, hola, hola Gigi No, Gigi 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 Aaaaayy ¿Qué pasó? Con tus palabras Tiene un Oscar ¿Cómo estamos? Pero siempre podemos hacer los mismos No había ido los zapotes ¿Qué pasó? Cómo podemos hacer lo mismo Todos los romanos son más tiempo Esteban Más Sí Se lo pide Obviamente Cuando No están cumpliendo un defecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos quitamos de vuelta? Eh... Lucha, todo... ¡Ah! No, no, no... No, 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 no... No, no se comparte. Bienvenido a patrón. Bienvenido a Camilo. Bienvenido a Camilo. Bienvenido a Camilo. Bienvenido a Camilo. Bienvenido al canal, Camilo. ¿De cuánto...? ¿Por qué? Luciano, tu patrón. ¿Cuánto...? 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 ¿Tienes lo que...? Que bueno. Obviamente recuerden... Hola... Te he visto. Bienvenido al canal. Recuerden al honor, los invito a suscribirse al canal de activar la campanita para no ver si me continúa. Bueno, tuvimos una mala suerte en la primera partida. Eh... Nico, eh... Bueno, se va a entender que son... Son puras multi cuentas, ¿no? Pues si... si son... Son puras multi, nada más. Eh... Sí, Camilo, pues, por. Mira. ¿El récord de cuánto es? No, 54. Cuando... Vea a una persona que tenga ese récord, me habla. Vamos a dejar aquí la idea... Eh... Compita, eh... Para los nuevos. Me... Me conté... Me conté... Me conté... Me conté... Eh... Me conté... No me gusta... Eh... No... En mi caso a mí no me gusta hacer skin, compa. Pero... Si es que a ti sí te gusta... Eh... Onda... Quédate, ¿no? Pues... Con eso no... No... No hay nada que decir. Eh... Yo también. Ojo a ti. Chicos, ahí está mi idea, chicos. Es perrillo y un bajo Blexo para... Para... Para los que me agreguen. Eh... ¿Cómo le llamamos? Perrillo y un bajo Blexo, chicos. Me conté de estar escrito... Para... Para que me agreguen por Epic Games, chicos. La zona, la zona. Por Epic Games, chicos. Por... Por Epic Games. Los nuevos los invito a que me agreguen por Epic Games. Dale, 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 dale. Chicos, ahí está mi idea, para que estén atentos todos. Epic Games, ahí está. Obviamente... Eh... Sería un gustazo que a... Que... Que... Los nuevos se... Suscriban al canal. Obviamente después de... De dos partidas de contra el ámbulo, muestro lo de los... Si, espérame, espérame. Espérame, espérame. Después aquí... Eh... Eh... No, no, no. La... La... Eh... Eh... La misma tendrá. Está compilada. ¿Qué? Eso es fiquiado por detrás. Está. Está bastante compilada esa. Me compilé el olvido. Pero quédate la puerta en los ojos Compita, quiere hacer la nota si yo... Hola Lucas García, bienvenido Me acepto, me llamo Ninja99sigiloso Pero creo que te tengo agregado Creo que te tengo agregado aquí, compita Compa, creo que te tengo agregado, Camilo Creo que te tengo agregado Bueno, igual de todas maneras realistas, ¿cachai? ¿Quién es un pedo de chica? XD Sí, XD ¿También es para mí a mi cara? Está bien, sí, está bien Listo XB Hola Lucas Listo, ¿cuántas pasas? Bueno, está en la primera recién No hemos jugado mal que esta Eh, no he llegado nada chicos Igual yo también lo voy a revisar XB Quien es un pedo de chines Voy a dejar mi idea aquí ¿Quién es peor de chines? Nelson Quiero saber si ¿Quién es peor de chines? Como pedo de chines Si dicen maurica Hola Yoyo Eh, eh En vez de De ee De sacar palitos Tres Aguanta palitos de chines jajaja jajaja ehh primero youtube community de a base del peso a tu placa primero lo primero primero lo primero sabemos que no son no son reales las cuentas no son reales obviamente sabemos que no son reales pero con cosas de las multis que quieran obviamente obviamente hay una canción que se llama vive el pendiente que al final compa yo pensé que hay cambiar me suscribo wey bienvenido yoyo un gustazo por tenerte en el canal eres de chile si lucas? soy de chile que paso? raúl tenia un pronome con el micrófono como tenia un pronome con el micrófono como tenia un pronome con el micrófono a ver que termino raro como tu buena pues memo si tampoco creo que van cojones quien es el peinja guan? no es el catasco no lo van a ver ya se quien es ya se quien es ya se quien es que paso? si lo haces para llamar la atencion no sirve si te dislike que escucha este tipo tiene menos que asociar que yo que huea buena buena como esta ahi? tengo problema buena max hola max ya se quien es compa ya se quien es el peinja es un nuevo jugador de de cf ahhh si po gg bueno esa la ventaja de de obtener unos agregados y saber quienes son esos jugadores asi que a tope a tope de power maori ya se nace carrete 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 me llamo oye milo mira te voy a hacer mi idea aqui para que tu me agregues imagina cuando dijiste eso me tenia una trampa ahi esta mi idea de compita para los que no me tengan agregado me agreguen yo no quiso si si hola a ver representando a las queen sophia ah no ah que huea no sophia hola amigo no 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 a tu corazón no 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 ojo a tope no 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 ojo 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 Dante te voy a dejar mi idea aquí te voy a dejar aquí mi idea no no hay la terra que dice la terra la veo eh ahí está mi de adelante para que me agregues, compila estoy tro troleando ojo tu Lucas que es de la Lucas buena Lucas aaaaaaaaa aaaaaaaaaa nooo puta hieco no a la hieco también hola milion bienvenido Ojo, ojo tu. Ojo, ojo tu, qué bello. Quiero venir. Venir. Y no hay nada Si se puede salir con osco Luciano recopre en la skin Mira Esta buena esta buena Te llevo en el que? No no me la llevo en el que? Te llevo en el que? Te llevo en el que? Imagina mi mensaje que? Ojo tu Draxie ¿Dónde te puede estar haciendo el link? Que hermoso tío recambio chicos A tope a tope ¿Por qué no se te va a hacer? No me pico No me pico Uy este bueno Este bueno se me mató el vivo Venja el crack Ah, pero yo le mato un amigo. Hola, Ale. Hola, Ale. No puedo. ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué pasa? Sí, chicos, vamos a hacer el reclamo para los que quieran entrar. Hola, Emilio. Yo lo saludé. ¿Cómo ve uno? Chicos, voy a dejar la partida pública. Partida pública, chicos, a tope. Entren nomás, con confianza. Ok, ahora voy a lo que eres. Me llamo Nikito Silva. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Nikito. ¿Con N mayúscula? Sí, Nikito. Nikit, Nikito, Nikito. Ojo tú, no me aparece. No lo pueden ver. No me encuentro, Nikito Silva. Compa, no te encuentro, pero revisa bien. Es que esa es tu idea correcta de Epic Games. Ojo tú. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. No te encuentro, no te encuentro. Ah, el ninja, si, ¿no? Dale, dale, para arriba ¿Está bien en el nuevo? Dale, dale, dale Dale, adelante Sí, pero pero Miquito Ahí sí, ahí sí Ahora parece que ahora sí Bueno, vamos allá Ahí sí, conspir ahí sí Dale, dale Mientras tanto, vamos a... ¿Y el modo trio? Nah, me cagaron con el modo trio, compa Yo creo que lo jugaba en modo trio Bueno, mientras tanto Vamos a darle Vamos a darle, chicos Vamos a darle a todos Ojo tú, 834 Pero Jaime lo... Espérame, espérame, espérame Ojo tú, tenemos ahí en nuestra compita Espérame, espérame, espérame Voy a llegar ahí al... al compa Y le damos... Y le damos... A-R-C 999 D D No, 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 no No, no, no... Listo, compita Y le digo Ojo tú, tenés a esa persona Me voy a cambiar de lado, chicos Tengo el tiro Pues ya ¡Oli! ¿Tiene un pololi? Cabineros de la Africa Eh... Haters Ojo tú, sabemos que es una buena persona Obviamente por la parte final Si quieren hacerse parecer Por el taller No con medias de final Porque este fue en nuestra no Pero démosle A-T-T No A-T-T No A-T-T 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 No No ¿No? A-T-T Se da con pila vuelta Voy, voy Voy Hola Ismael Bienvenido al canal Ponga listo Ponga listo Ponga listo Ponga Ponga listo Ponga Tengo que hacer Me vuelvo a la tiro Dale, dale Oye, está en el último Pero, miro te dé a dar most Obviamente te dé a dar most Pues pico esperando Cuando tenga el PC Que lo doy Obviamente Como ahora Como no tengo el PC No puede hacerme Ojo tu 875 Me salió a tu chicos Ojo tu Ahora se de spam No compa No, compa No, compa Eh... Espérate ¿Por qué tantos dislikes? Eh... No sé, compa Mira, eh... Rodrigo... Hay una pura persona aquí Que me... Que nada, nada, nada Eh... Así que no importa Jugar a... Te vivió Eh... ¿Qué pasó, loco? Nada, Manuel Ahora se de spam No, no hago spam Soy tan censor Que Ni conofiliau Que wean Ojo tu, tenemos al Back Gluni dentro de la partida Ah, tope ¿Que� es como Jessie? Mata a KS, mata a KS ¿Puedo jugar loco? Si compa, ustedes saben que si pueden jugar Dime, dime, dime No se, son puros haters compa Hater que vienen a dejar dislike Puros haters que vienen a dejar dislike Terminan ustedes yo ojo Si no, obviamente porque si Compa si usted conoce la regla, usted conoce la regla Debe ser mejor Hago lo posible compita, mira, aquí te dejaré mi D No, ¿por qué puse eso? Te dejaré mi D que viene bien Tu ponía ese comando de D Y ya aparece mi D en el chat Yo tengo 2k y no tenía tantos pins No se, compa Aún si una pura persona Que viene con sus multis Que viene aquí, que viene aquí Que esto, que esto Más bendita Nada, que guay Bala Compara balas, que guay Que golpe es que haya tan lejos No No, me siguen Me siguen Me siguen Hola Tommy Si Tommy Obviamente que si Ahí está mi D compita Para que me agregue con confianza No, no, no No, no, no Ya me subimos Ah, si por verdad que... Te fuiste para Twitch? Que te estaba cachando Bueno No No Igual te sabes ¡Habé! 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 ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Se puede ver? Sí, 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 sí Se puede ver Oh, lo bajaron Un gran GG ¡ No! ¡Yo acabo de bajar uno con los amigos! Con el Frank esta fue su hermosa presentación hehehe, esto fue su hermosa presentación aqui voy a dejar el video chicos el king mira tu vas a youtube pero antes de google chrome o esas cuales y tu vas a la parte de estudios ahi vas a emisiones en directo y despues vas a lo que seria colocar la miniatura dentro de las emisiones en directo grabas el tema de los orificios, chicos pueden aceptar los orificios, esta con cita, tommy aceptado asi que asi es como se ponen las miniaturas chicos y muchas gracias por sus 16 likes ok, gracias obviamente a todos los invito a suscribirse al canal siempre los invitamos a todos hola franquito youtube bienvenido al canal ojo tu manuel chicos solo acepto por epic games a los que no me tengan miedo cuando termines la partida especiales si 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 obviamente con los que ya estoy jugando no pueden entrar obviamente este es como el punto culo de chupatula del dylan chupalo disco chupatula bien ojo tu que sabemos distinguir quienes son vienen aqui con un nombre muy facil de distinguir si de verdad quieren si de lo que dicen ponganle otro nombre no se bueno algo mas original no se bueno piensenla un poquito no se esta dificil bueno no son tan buenos ehh manuel pero ehh mandamela por epic games ojo tu ojo tu compita el spam no esta permitido aqui lo siento compa vay a hacer spam si no tranticamilo bueno si aqui hacemos lo posible para entretenernos ah si haré el spam porque dominó por compa no hagan spam compa sin spam sin spam tranquilo compa si todos hacemos lo posible para jugar bien viene ese tipo y luego encontraron una llama ahi esta bastante complicado ehh te hago una explicacion del nivel de formas y una verdad ¿es serio? es verdad que ya me tuñe ehh 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 ahhh ah esta el otro salito recuerden despues esta a toque a toque ahhh no si pero pero no se da el tiro onda ahhh ehh 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 me estoy echando el del tivo le di like me sali hola tiago hola nai a los que estan en el virus otme por ningun motivo les saque ¿que? ojo tu como conoces mi clan este tipo quien es no lo conozco ojo chavo buena tommy hola tiago no tomi ojo tu 15% viendo el directo chicos recuerden dejar su pedazo de like y a los nuevos los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido ya que estamos haciendo contenido de diario esperame por ehh ehh manu como hacemos cada dos partidas recambio obviamente si este tipo no quiere salir lo vamos a matar para la casa cada quien te cualquiera no no hago lo posible para jugar ojo tu tomi aprovecho atacó velozmente fue ir mas rápido bueno chicos vamos allá vamos allá como digo hago lo posible para jugar nada mas para entretenerme si yo no vengo a ser el mejor cierto cabra un hello 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 my friend what's your name jajaja taillenty 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 yo me llamo rulo eh yo me llamo ruli un poco de inglesa en la vida no hace mal obviamente obvio obviamente que no 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 ya chicos vamos allá vamos a tope vamos vamos si vamos para mi casa tambien mol 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 vamos a tope chicos y recuerden dar o no los invito a suscribirse al canal y compartirnos por sus redes sociales oye oye dimelo claro a ver si segui esto a ver si segui esto la vienes que te digan que pasa con la vienes que te digan que pasa con la vienes que te digan nada que huea la vienes que te digan de tu mamá que no es la mas cosa mas donde vamos donde quieran donde quieran si vamos señorita 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 mi amiga le da la te ojo de n vamonos leggar voy a voy a voy a voy a 170 aquí compañeras no sé si se sentía por un equipo no me iba a acordar hoy día estuvo entero nublado así igual un día curado si, no, ni si, no, ni si, no, ni si, no, ni si yo subí sin el camino y estaba... 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 o si iba a salir cumplir ya aproveché el día, porque como estaba acá, salí un poco acá de final, un poco, un poco de final después me dirigí a... oye, se ve a la mano, ¿qué? ¿Qué? aprende a disparar compa ahora y esta ahora y esta por la casa las obras son la vida ayyyy si quieres ir atrás a los ojos todos no se nos enganchan viene el derecho chicos de verdad Vamos, a tope. Siempre me hace una partida ahí más limpia. Uh, ¿dónde está ese ticón? ¿Pero los cabros se callan aquí? ¡No! Uh, harto miedo. ¿Dónde está ese ticón? Compa, acá hay gente, si quieres me ayuda, ¿no? Voy para el aire. Voy para el aire. Jugaron. No tengo nada, tengo poca vida. ¡Hola, teatro! Si tienes que correr para que den más maticar. ¡Ojo tú! ¡Ay! ¡No, cabros! ¡Está una mierda! ¡Una bala! ¡Una bala, cabros! ¿Puedo jugar así con pilas? Mira, voy a dejar mi D aquí. ¡Cabros! ¡Ese tipo está una cura bala! Vale, Tommy, si está... ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Una bala! Voy a dejar aquí mi D. Bueno, un hermoso, un hermoso GG. ¡Ojo tú! Un hermoso GG. Ojo tú, 14% haciendo el directo, chicos. Muchas gracias, de verdad. Quedó una pura bala. Compa, ahí está mi D. Aquí me agregues. ¡Ojo tú, Luciano, directo al creativo! ¡Ojo tú, Luciano, directo al creativo! ¡Luciano, nada! ¡No le voy! Estaba peleándome con todo un tipo de granada. ¡Me cayó al cielo! ¡No le voy! Tuve maracuena. Y decide, no. ¿Hacemos lo posible, compita? No, vamos a tratar de que lo expliquen. ¡Ojo tú! Donald Trump nos mandó una solicitud. ¡Ja, ja, ja, ja! Acá te... Compita... Muchas, muchas gracias. Te estoy en el directo. Un gran video. Bueno, chicos. Cualquiera... Cualquiera nomás que quiera entrar. Dele nomás. La partida está puja. Ojo tú, entró el D. Plus. Está ya en sí. Vamos a ver. El Rey de ver la vida. El Rey de ver la vida. Ojo tú, me están... Me están retando 1v1. Como dije... Cuando... Cuando... Cuando yo no conozco a alguien, yo no... Yo no doy 1v1. Bueno, son pasos de temporada... Son temporadas 5... Son temporadas 5, 6... Y 7, más... La... La Bombardera Oscura. La Comando. Esta... 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 La sombra... Y... El... Paso... Esos fueron los... La Wastering. No se que yo. ¿Tienes miedo? No, no, compa. No, no, compa. No, como digo... Cuando yo no conozco a alguien, yo no le doy el PvP. Obviamente, si te digo conocer... Digo, vaya, sí. Démoslo. Pero... Pero cuando no... No, yo no acepto el PvP, compa. Uh... Miedo. Sí. Xd. Xdcito. Miedo. No, compa. Es que... Es que... Es que en serio, puta. Por ejemplo... Ahora, Tommy. Si es que tú me quieres un PvP. Obviamente, te digo que sí, ¿cachai? Pero... Cuando... Alguien que no... Realmente no conozco... Para la casa, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cagado, tío, güey. No, 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 no. No, no, no. Vamos a Balsa, tío. Vamos a Balsa, tío. ¿Qué es que no era tifo un gole, tío? Yo soy de la Star, tío. No, 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 no. Ojo, tú. Viene de la Antártica. Ojo, tú. Viene de la Antártica. Ojo, sí. Ojo, sí. Ha puesto tal. Jajaja. Está bien, sí. Compa. Aunque... Aunque... Eh... Me han disparado y todas las weas, te decís que no, compa. Solo te voy a dejar con el... Ojo, tú. Tenemos un Will aquí. Will K. Eh... ¿Quién me echó uno de X1? Ojo, tú. El Camilo está asustando a uno de X1. No, no. Cualquiera que quiera, chicos. Denle el PvP. No, no hay problema. Eh... José, como te dije... No, 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 no. No. No, no. No, no, no. Va lo mismo. Aunque sea por favor, weón... Las vi de laza. Podría o no podré. Pa... ¡Ahhh! Pero compa que hueá Me acepto, si, si, que lo acepto para ver quien es mejor Pero que importa ser el mejor aquí en este juego Bueno, ya uno bien antes de tener esto ¿Qué? Compa, yo aquí vengo a jugar y a entrenar Bueno, vengo a hacer uno de full Buena Tommy, a tope Con los que se fueron rematados Tommy, todo un pro player Ahí, Charlie Está el cero bugeado ese Tommy, remátalo, ¿no? ¡Eh! ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Está bugeadísimo! ¡No me bugeé yo! No compa, como dije No acepto los 1v1 a las personas que no conozco Así que, no sé, si quieran echarle un 1v1 a otra persona Eh, no sé, compa, ahí va a estar Tiene una rica, Tommy ¡Wiii! ¡Qué guay te quería hacer! ¡No veo! ¡No veo! ¡Viene! ¡No veo nada! ¡Nada rica! ¡Para la rica, por la rica! ¡Buenos, bueno, bueno! ¡Para la rica! ¡Para la rica! ¡Para la rica! ¡Viene una rica! ¡Para la rica! ¡La rica! ¡Nada rica! ¡No sé, pues si usted quiere que lo conozca ¡Ca bien! Pues presente Ahí, ahí... ¡No sé! ¡Ahí es! ¡Ahí es cuando recién nos empezaron a conocer! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Pero Tommy se agraná! ¡Tommy se agraná! ¡Sí, sí, sí! Voy a ver si es que buscaron me agregaron Tengo que apostar... ¡No, no, no! Si uno paga un PP ¡Oye! ¡No! ¡Raúl! ¿Por qué juegas con el Maui? Jugó una pura partida después se fue para la casa y lo mandé para su propio lobby ¡Ojo a todos! Vamos a aceptar la solitud de los cabros aquí ¿Quién me dice eso? ¡Tommy, seguro que voy a estar muy bien! Quiero jugar chicos, voy a dejar a Ginny D como él no es bueno y ha jugado su voz partida se tiene que retirar, compa Usted sabe, usted sabe, compa que así están las reinas Obviamente lo respetamos y todo ¡Chau, duro! Chau, mamá Aquí hay otros cargos chicos a tope Ahí está mi bien chicos, para que no me tenga más llegado la partida está pude y va a poder entrar cualquiera obviamente si no va a entrar el problema ¡Ojo tú! ¡El tío del fin Youtube! Buena compa Tiene que entrar a mi clan ¿Cuál es toda la compa? ¡Mira! 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 ¿Se ha hecho el tóquimo? ¡Mira! 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 Soy de Colombia y tengo 13 y tú... ¡Mira! Soy... soy... soy el rulo y de... es querido que un bajo obrexo Soy de Chile y tengo 20 jajaja a veces listo nomas a ver si el encelo lo habrá sacado o no compa lo saco o no que paso ya domi dime tu da 14 tenis 15 como el muerto nadie se quiere por mi así este compa no va a aceptar lo mandamos para el lobby que hice? lo ascendí sin querer cada uno tiene para atras y lo ascendí para jugar conmigo buena va y ya claro dale conmigo hola a la punta también en serio? estoy seguro? si me encendí en 2003 repetí dos pulsos no compa pero es que es el sereno sin querer me la comentai fuera la cámara tranquilo tenis 15 hola buenas no se como mostrar pero pero chicos mandenmela por el instagram voy a dejar mi instagram aquí y que hacemos seguimos jajajaja cuidado conmigo en el mio en el mio en mi instagram chicos instagram del canal personal ¿El canal? No, ese no. Ese, ese, el mío es perfecto. Calma. Calma. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La cuestión no entera. ¿Pero me estoy diciendo por dónde? ¿Por el personal o por el canal? Por el que mandaste ahí. Por el... No, ese no, ese no. El otro. ¿Cuál vale? El del canal. Oye, te río, le saca al Tommy a jugar, ha jugado mucho. ¿Tommy esta es la segunda partida del Tommy? Dale cabros, queda una... ¿Qué pasa la segunda partida? ¿Qué pasa la segunda partida? Una posesión. Así que para que quieran entrar. Dale, viste, ahora sí. Ojo, Tommy King. Está ahí en sí. ¿Está un rey usted o no? ¿Está un rey usted? ¿Qué? Eh... Después la veo. De Juan de México. Que bueno, ¿eh? ¿Famoso? ¿Famoso esto? ¿Famoso esto? Del barrio Fena. Oye, ya. Después hablamos de Tommy por el Instagram. Ahora preocupamos... Hablamos... Hablamos... ¿Por qué Camilo? ¿Quién más está ahí? O tú invítame Camilo y yo te agrego a ti, ¿por qué sé? O sea, yo voy contigo. Onda, yo voy contigo. Chicos, bienvenidos a los nuevos. Recuerden mandarme la solicitud. No por la Play, sino por... Dísela. Y no me gustó, compa. Obviamente... Solo por la comando digo que está buena. ¿Y por qué no entramos, compa? ¿Pero por qué el Pintín lo votó? 19.31. Me invitan, soy el Brasuka. Ya, voy a invitar a... Azura Azuka. Espera, Azuka, espera, espera, espera. Azura Azuka. Llevo el nombre, compa. Estás dentro del top 10. Ahí está el Azuka. Unirse, empezar a unirse. Ahí está el Azuka. Agregar, pero empezar a unirse. Agregar a PlayStation Store. Eliminar los amigos desde el fin de la época. ¿Qué? ¿Qué? Saquen Tevi, chicos. Recuerden mandármela por Azuka. Buen nombre, compa, buen nombre. Como dije, estás dentro del top 10. Por ahora te ganarías en la quinta posición de los nombres más bacanes del nivel que agregar. Compa, me salgo muy bien. Voy contigo, compa. Que los que están conmigo, vengan conmigo. Y compito, usted mandame la... ¿Cómo se llama la...? Mándamela, ¿cómo se llama? Eh, pásame la cuestión. ¿Qué te pasó? Es que como el... Razuka quería jugar. ¿Verdad que... Ojo, el tío Derby. Compa, pásame la... La... La voladice. La mira. Después de esta sería el Tommy y tu sí o sí... El Beach de Falaf de su niño maldito. A ver, mira, mira. Después de esta sería el Tommy y tu sí o sí... Obviamente se va silenciado hace tiempo... El tío Derby. No, 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 no... No se, yo lo silencié al paque. Jejejejeje. ¿Para la palabra es español? ¿Para la palabra es español? ¡Ey! ¿Para la palabra es español? ¡Ojo tú! Mi portugués como lo yo ¡Dale tú! Mi aprieta listo ¡No voy a ir! ¡Ay ya viste! ¡Más rápido! Sí, 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 ya caché Espérate, calma, voy a hacer algo Obviamente esto me gusta porque... Ahí están las notificaciones Una emergencia, ahí está, chao ¡Qué hermoso! No, bueno Obviamente no me gusta Hola, hola Marco, sí compito Me voy a dejar aquí mi D, compa Obviamente aquí está mi... Tutupain macaco, tutupain Tutupain, tutupain macaco, tutupain Sopa de macaco, oma delicia ¿Qué? ¡Qué weas! ¡Qué weas! ¡El tío Derti, qué weas! ¡Qué weas! Lo silenciamos por... Por ponerle directo al lado del micro Que este que... ¡A la casa! ¡No se yo a mi dice cambiar la esquiva un rato para después perderla! ¡¿Qué?! ¡Qué me hace todo muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 se lo hace ahora en todo... oye, no hay otra escopeta ahí cura que todo me hice fuego hay que ver la escopeta ahí es una escopeta allí es una escopeta allí no tiene partido con escopeta con esas balas, por ejemplo ¿Acaso? Ok, ya veo ¿Qué voy a ver? Será mi idea de surtea, no sé 3 kills, detonado ¡Ando con que hoy día, chicos! Como que me salen las armas Siempre el primer postura juega un mal después de eso ¿Qué hace eso? ¡Ay, que le da usted! Aquí quiero este grave ¡Du macaco! Vamos a hacerle las vendas Compita, toma las vendas ¡Ey, no se mueve! Vamos a dejarlo aquí Ahí está en la mía de Compita Mira que hermoso ¿Qué? ¡Muita gracia, mi madre! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Está ahí en sí, está ahí en sí Literalmente ¡Llegamos! ¡Está duro vacío! ¡No se mueve! Obviamente me gustaría conocerlos así ¡Pero es la cancha! Mira las favelas, ¿qué pasó? No compas, si ve las favelas no vuelvo Estoy acá, peando Vamos a meter material aquí Material... ¡Ah, un poco de bala! Nada más ¡No se mueve! ¡Pero es el contrario! ¡Pero es el contrario! ¡No se mueve! ¡Mira un avión! Para despedirme del avión Yo soy una cachona guay aquí Si, escucho Si, escucho No me entiendo No me entiendo Es un poco maldito Hola, ojo tú, hola Fran Buena Fran Claro, preocupense de la pastilla No me entiendo ¿Qué hace? Anda a matar tesoro Uhhh, qué bello Mejor me quedo con él Tengo la combi completa Buena por lo que digo Bienvenidos a los niños Recuerden disfrutar What? Pueden dejar su pedazo de like chicos Y compartidnos por su trayectoria Ahí hay un buen en moto Y el avión? ¿Dónde queda el avión, compa? No sé dónde le queda el avión Sí, 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 compito Espera, 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 espera Quiero partir y partir Bueno, ahora sí te puedo hacer Tengo un poco de jugo Tengo un poco de jugo Cura no sé Bueno... Técame la grana Realmente no la necesito Listo chicos, acepto a todos Técame la grana Técame la grana Técame la grana Técame la grana Ahí está, repitado aquí con todos Técame la grana Técame la grana que ordina y ese weo no se, no se no se no se, no se no se, no se no se, no se 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 debajo el plato también el ninja ha jugado sus partidas correspondientes holaaa Ojo tu Carburito, bienvenido Ojo tu Hice 3 putas tiendas antes Vamos, vamos, vamos Hola, la nueva tienda Bueno Carburito, esta en la nueva tienda chicos Esta en el caquín olvido Bueno, igual tampoco No es mala la tienda Pero le falta un poco Le falta un poco Le falta un poco más Vamos a cambiarme ahí Mejor con el tío deriva Te curaste, te curaste Ah, mando un pulso Siento que como ya jugaste tus dos partidas Me saco bien Le falta caer a la A la pulada Hay una gran borsa Hay... hay veces cuando uno Eh... prefiere algo Algo espectacular así Espectacular, espectacular Pero llega a lo peor Como que forma y todavía no lo... No, 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 no Como en un lado bueno ¿Qué pasó? Yo... ¿Cuál es tu cien favorita? El deriva El deriva El deriva El primero es tu Yo mira, cuando quedan cinco días dije Es que me encanta demasiado el deriva Me encanta demasiado Tengo botifonos buena Camilo Eh... Esperen, 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 esperen Eh... El primero es tu El primero es tu Usted sabe que esto no para Hasta el ascenso Y... Y... Onda... 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 I... Iba entero moti Y... Y... Quedan cinco días de que sacar el pase de batalla Y me lo compre Y ahí me compre todo hacia la talla del polvo número 5 Tengo el 6 Tengo el 7 Ahora el 7 Aquí, aquí Futuramente el 8 Y... En un... Y en un tiempo lejano En un tiempo lejano En un tiempo lejano Y... Y... Ovo, ovo Bueno... Se fue porque era un único Joder, un único que está humillando Es que... Es que... La humillando Ya, pero si... Si... Se tiene en cariño Ya volvemos a decir eso Y... Te hackeo Te pego Este tipo me dio miedo Como que me lo vi ahí Te baneo Te baneo Te silencio por lo que he pasado Uh, harto miedo Compa, hay uno acá no No, hay que ganar No, 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 no No, 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 no No te vayas ahí, po No... 20, 20 likes 20, 20 likes ¿Quién mainland? Hola, ojo tú tales láestus Bienvenida Pero ninguno ¿Pero para qué no avisa? ¿Pero para qué no avisa? ¡Cosa! Harto miedo Perdóname Perdóname ¿Quieres acabar? No, nada ya ¡Nada! a tu macaco por tu somos 878 ojo tu easer buenas compitas buenas por que se de los compas se ve a la gente recuerden dejarnos un pedazo de like y a los nuevos los invito a suscribirse soy noob pero a mi no importa si también juego como noob alre debajo ahora mas pari 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 cuidado con la barajada pero deco deja escribir esta huella . disco puro hashtag lassofiasmarca que guau mira ahí guau han visto lo recién bueno pues ilusiono aunque ya te salude ya 878 que genial chicos cae mas cerca de los 900 y voy a hacer un cambio o lo que seria en el logo y en el banner bueno ahi vamos a los 900 pero vamos allá vamos allá recambio no estoy allá no oh no 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 obviamente no no bien no 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 recambio recambio que duró poco o no ¿No? ¿No? ¿Pero? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Me quedé dormido y... Y me desperté como a la... Como a las... Bueno, Ale, y... Muchas gracias. Lo siento. Me quedé dormido. Ya, esto lo estamos jugando después. Eh... Como tienen que ser los puestos, ojo tuyo y control. Obviamente este tipo... Ah, este tipo también ha jugado a dos partidas. ¿Pero el juego? No, 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 no. Sí, sí, sí. Vale, voy a decirles que tienen que retirar. Claro, pues me iba a jugar a los puestas, ya se tienen que retirar. No, 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 no. No, 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 no. Pero es que hay panel de la opción a las puestas. Obviamente si no viene nadie más bien. Eh... ¿Pueden volver a entrar, ¿qué estáis? Esa es la ventaja. Sí, 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 no, 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 no. No, tranqui, compa, tranqui, son... Son cosas de partidas. Cosas de partidas. Hay dos partidas que tienenbloqueas... Bueno. Según alguien más, si lo quieras. Puede ser el Luciano, no sé. Puede ser la Ale, no sé. Puede ser el Max, no sé. Que ha un puesto que lo hagan el más rápido. Puede que sea la Ale, no sé. Vamos a jugar más. ¿Por qué no? Porque ya jugaste tus dos partidas, compa. Obviamente cuando jugamos dos partidas, se hace el recambio y viene más gente. Obviamente este tipo de... Así que eso, compa, igual espero lo entiendo. ¿Por qué te portaste mal? Nada que ver. No me lo estará metiendo mal. Como metiendo chiva ahí, metiendo chiva. Nada que ver. No, sino por eso. Es por el hecho de que, como ya jugaste tus dos partidas, todos jugamos dos partidas, ¿sí? Entre todos. Bueno, si el Luciano quería poner listo. No, te esperas la línea de la segunda. Bueno, mientras tanto vamos a contar un chiste. ¿El Luciano, cuento de un chiste? Bueno, pues sí, 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 sí. Vamos a buscar un chiste al revés. No se tienen que reír. Ay, ay. No. Ya no puedo volver a jugar. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Compa intentó por el recambio. Qué bueno, pero... Sí. Sí, no puedo volver a... Ah, pero compras la ingresa. Obviamente cada dos partidas todos hacemos otra campaña Bueno igual si alguien quiere entrar para llenar el espacio puede hacerlo No hay ningún problema con aquello Estoy conectando el play Está bien, está bien Ya a ver ¿Puedo contar un chip en un hormonal negro? Si, voy a contar el chip en el grano Ya ¿Cuál es la diferencia entre un serrari y un serrari muerto? No se Entre el serrari no lo tengo Y la otra Y la otra No pues bueno Cuando tu dices dos cosas Tu dices una cosa primero que no lo tengo Y después Lo otro que si lo tengo es una guaya Si no se me cae Que si lo tengo pues no vi El chistador de los muertos Ah bueno si alguien quiere entrar no se chicos Al disco de la talla no mas Dile dile no mas Dile no mas Si Mateo mira te voy a dejar mi D Si Mateo mira te voy a dejar mi D Chiste chiste Ahi esta mi D Pero no quiere que guay Vale el altaro Tígate un chiste Ahi esta por fin salio Jajaja Ay mi mano Ahi esta mi D Que espero yo que un bajo flexo Para los que no me tengan agregado Ahi ya no habia un pollito Que no respiraba ese Que fome we Que fome we Que fome Que fome Camilo que ni fome we Me gustaria contar un chiste Me gustaria contar un chiste pero no puedo Con el conejo Como forma de humano Que wea Que wea este chiste Estrolla Oh Dejo Pandillat progetu No Que wea Ah Ah Que? Esa guay se te pego we Esa guay se te pego we No fui yo compa Fue el otro Si Pero es que yo Digo el El que we we Vamos a partirlo hace entero No 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 Por que we Por que we Porque el nos va a caviar Ya 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 no tenia goto yo compa sale broly sabes lo importante que es eso que es para el mundo de la bombom broly no era canon y lo hicieron canon pero a ti siempre fue canon nunca fue canon si puede, compa el compito y tiene uno es un poco de vida aguante la vida ahí que guau no puedo botar el minuto yo creo que voy a hacer un punto de tu madre ya es simile no tengo no tengo hay gente a la verga hay gente a la verga como mirando la pantalla que pasa tenemos gente al frente como tenemos gente allá y ahí buena pocavilo que pasa vamos a ganar muere de acá no 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 huelga hola perros aquí la marihuana Si, aguante la marihuana Un saludo para el camino ya que le tengo a saludar Mañana No, no hay cardón ¡Claro! Mira que hay que correr Hay que correr, hay que correr No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Hola Leonel, si, 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 el nege de gara de ir de nuevo Has tocado mi cárcel GG Perdioplexo arrasado. ¿Modaste? Si, lo bajé yo. Y la escarceta está. ¿Como usted cree que yo voy a perder esa oportunidad? Un escudo. Es mi amigo. Buena, buena. Voy a dejarte aquí mi D compita. Ahí está para que me agregues. Y recuerden, a los no los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Ah, porque tenemos un hater. Vamos a denominar los haters. Si tenemos una cierta cantidad de haters. La grieta. Uy, que buena es esta. La grieta. Ahí está la grieta. Ahí está la grieta. ¿Tenemos haters en el canal? Ok, dale. Cierto, cierto Camilo. Cierto Camilo. Dándole la palabra de la razón. Tenemos dos envidiosos. Me voy a llevar. Como los dos. Como los dos. Como los dos. Están igual amigos. Tranquilo. Haters. Hay montones. Gente real hay poca. No, no, no. Hay otro, hay otro, hay otro. Sí, mi Wig. ¿Verdad? Hay quien lo sabe también. Vivió la historia de mi gusto. ¿Verdad? 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 ¿Había olvidado a ese tipo? No. 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 ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio no te acordes del...? ¿Sí? Jekos, era divano. Envíate. Dale, 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 compa. Si el man encima gana poniendo dislike ¿Por qué no se va a ir? Sí, Dumpa, pero no sé, da lo mínimo. Sabemos que es una pura persona que literalmente no consigue nada ¿cás? Uh, qué buena es la . no bueno es el punto cachí que tengo yo si derra bien aquí a joder pero yo estoy tan no ando pendiente de tipos así yo sigo arriba y adelante porque obviamente es lo que me importa y recuerda a los nuevos los invito a suscribirse al canal y activar la campanita ojo tú tenemos a alguien que se sabe todo el horario compa si te llega nueva gente sí 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 hola manuel está complicadito no voy a seguirme de aquí ahí está la guerra gracias camilo gracias por poner conste que el camino y yo lo ofrecimos y este buen dijo que no esto que eso fue el tiempo antiguo que cosa no ¿Habo el ultimo? No... yo no Si voy, yo pensé que se va a tener una luna Si, pero eso fue ayer Pero ayer Ayer no... no... no pasa nada ¿Sí? ¡¿Qué?! Si quieres el ultimo de esa huella, pues te asustes ninguna bala ah la del altar que buenas cohetes esta es la combi y el un buen se cayo gg para mi y fue su primera kill mi historia que conté recien de mi exposicion y vas a mi que subir si quieres leerlo ahora parece que lo vamos a seguir y que esta esta re arriba pero esta es importante que te diga tu trabajo que estudiaste el chevito y 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 pones ingresar el nombre de usuario y por ahora tenemos 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 bastante mucha gente nueva idea y 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 te la envié creo con micrófonos de última generación obvio que si con micrófonos de última generación 4k 3d y camilo trabaja no camilo estudia camilo estudia camilo estudia y 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